¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es jueves 28 de enero del año 2021 y vamos a hacer la entrega número 111 del manual del guerrero de la luz, estos textos breves de Paulo Coelho. Dice, entonces vamos directo, hay momentos en los que el camino del guerrero pasa por periodos de rutina, entonces él aplica una enseñanza de Nachman de Bratislav, si no consigues meditar debes repetir apenas una simple palabra, porque eso hace bien al alma. No digas nada más, apenas repite esa palabra sin parar incontables veces. Esta terminará perdiendo su sentido y después adquirirá un significado nuevo. Dios abrirá las puertas y tú terminarás usando esta simple palabra para decir todo lo que querías. Cuando se ve forzado a repetir la misma tarea varias veces, el guerrero utiliza esta táctica y transforma su trabajo en oración. Está hermosísima y está sencillo. Cuando me refiero a sencillo es que pues en realidad no está escondiendo nada, no hay nada que explicarle. No solo habla del proceso de la meditación, a ver si puedo decir este par de ideas sin enredarte demasiado. La meditación se inventó para regresar al canal normal de la vida. En realidad vivir y meditar tendría que ser casi un sinónimo. Es parte del mismo proceso, es estar presente. Aprendemos a meditar o practicamos la meditación para estar en el momento presente. No sé en qué momento ni de qué manera, con muchísimos traumas nos hemos alejado del presente de nuestra vida. Entonces en ese sentido vivir y meditar básicamente significa lo mismo. Si vivieras en el presente no necesitarías meditar, no necesitarías de esa práctica. Entonces esa práctica de conexión al momento presente es solo una llave, no es ningún mecanismo. Es generarle un engaño al cerebro con cualquier palabra. Vancouver, 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 Vancouver. Digo, lo hago de esta manera repitiéndola. Hay una técnica que ya trabajamos, que ya la tenemos. Si no, te invito a que la... Bueno, hay muchos lugares donde la puedas ver. Y la tenemos también en los textos, en las entregas de la psicología del éxito. Una vez que el cerebro se va con ese señuelo, entonces el fluido pasa. El fluido de conexión en el que realmente siempre estamos. Solo que nosotros somos los que cubrimos nuestra vista y nos enajenamos de él. Reaparece, comillas, porque no puede reaparecer si nunca se ha ido. Pero bueno, reaparece para que lo podamos volver a ver, porque nos hemos negado para verlo. Y entonces surge esta conexión. Entonces no solo es el proceso, la meditación sería la práctica de conectarte con la vida. ¿Qué hay que estar haciendo y siendo todo el tiempo? Ayer hablábamos de que si estamos en el presente, la neurosis del futuro nunca aparecerá. Porque estamos tan metidos en el presente que no es necesario estarnos preocupando por nada que todavía no sea. Bueno, creo que no más, porque en realidad está bastante clarita. La entrega 111 de El Manual del Guerrero de la Luz, textos de Paulo Coelho. Estás en el canal que se llama Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal, estoy para servirte. Gracias y chao.